Música Y entre sonrisas y flores Música Lugas de negro y de bolas, la quinta, un color, un brillante en el cielo Música Música Y entre sí, soy la cuna de granos Música Y entre sí, la que canta sus palabras Música Y entre sí, quiero sentir la emoción Música Y entre sí, la que canta sus palabras Música Y entre sí, la que canta sus palabras Música 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 Quiero sentir la emoción El suelo de un celular Y las de mi razón Y las de mi razón Con colores de cantar ¡Rumores! Aplausos